Destreza, el nuevo juego para divertirse en grande. Demuestra tu destreza colocando las figuras tonéticas en el menor tiempo. Con esta divertida carrera contra el cronómetro antes de que salte el tajero. Destreza, el nuevo juego de novelas que todos pegan. Destreza es para toda la familia. Novela une a la familia.